hola hola cómo están gracias por acompañarme en este vídeo pásenle pásenle al abarrido vamos a realizar un relleno pero también vamos a hacer un cambio de diseño vamos a retirar las a la bisutería decoración que traiga mi clienta vamos a estar removiendo ese gel estas uñas se las realicé a mi clienta para ir al concierto de romeo santos entonces retiramos todo eso todo el gel en todo el gel con el que pegué de la decoración el acrílico con el que pegué la decoración y voy a estar limando el área de crecimiento vamos a recortar las pero muy poquito nada más vamos a recortar un poquito vamos a volverle a darle forma a la uña hacer un relleno y vamos a hacer un diseño estas uñas ya después le hice un diseño de verano para sus vacaciones de verano y bueno ya le volví a cambiar las uñas este vídeo ya lo tenía yo atrasado así que ya se imaginarán ustedes estoy utilizando una punta de grano extra grueso de seguridad esta la encuentran en amazon y vamos a limar muy bien todo lo que viene siendo solamente el acrílico saben que con ese tipo de punta no se toca el área de crecimiento déjenme contarles que estos últimos días que estaba haciendo en vivos en la en otra plataforma es que me parece miren ando yo bien perdida en cuestión de las plataformas de los en vivos yo antes más o menos sabía se acuerdan que antes las que me siguen de tiempo hacía más en vivos aquí en youtube entonces conocía un poquito más de las de los reglamentos se puede decir de aquí de youtube de qué palabras decir qué palabras no decir que puedes mencionar que no puedes mencionar pero como dejé de mucho tiempo de hacer en vivos créanme que yo me perdí completamente todo eso porque seguido están cambiando sus normas bueno entonces ahora empecé a hacer en vivos en otras plataformas y he escuchado también que pues en cada plataforma como que no les gusta que menciones el nombre de las otras plataformas ya saben siempre es común como que cuando vas a una empresa no tienes que mencionar la otra empresa porque pues ya saben lo mismo pasa en estos en vivos entonces también he aprendido allá que no se puede mencionar el nombre de otras plataformas en fin a lo que voy es que ahora que he estado haciendo en vivos en otra plataforma he visto varios comentarios de ustedes chicas que me siguen aquí y muchos de ustedes son principiantes y les agradezco por seguirme aquí en mi canal por ver los vídeos que les comparto también yo sé que muchos de ustedes me siguen de hace mucho tiempo y se los agradezco se los agradezco por siempre estar aquí yo sé que a veces me les pierdo y a veces así pero continuamos aquí les agradezco mucho y para las chicas que van comenzando la pregunta súper 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 más común es qué consejos hay para una principiante y siempre se los he mencionado siempre se los voy a decir que la práctica practiquen mucho tener mucha paciencia yo sé que muchas veces uno se desespera cuando a uno le dicen hay práctica miren aquí me equivoqué iba a poner ese acrílico dije no ese no es el tono y que voy a ir que busco el otro eh practica y uno dice ay si es que es fácil decir practicar pero yo quiero avanzar yo quiero avanzar o que te preguntas en la siguiente pregunta que más hacen es cómo cómo obtener clientas porque no tengo clientas y se desesperan todo es paciencia todo es un proceso y una cosa va a llevar a otro ustedes tienen que practicar mucho practiquen sus perlas de acrílico practiquen eh conozcan sus productos yo siempre les recomiendo eso de demasiado demasiado vieran como eso a mí me ayudó bastante cuando yo empecé a conocer los productos que yo tenía ver que cómo se maneja el acrílico que acrílico se me dificultaba más el ver qué monómero me funcionaba más o sea chicas yo he experimentado mucho 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 y si ustedes se van a mis videos viejísimos se van a dar cuenta tanta cosa que he probado y es no desesperarse no se desesperen practiquen bastante el punto es arrancar practicando nuestras perlas una vez que tú practiques tus perlas vas a llegar a controlar la humedad a controlar eh cuánto necesitas de monómero y cuánto necesitas de acrílico una vez que tú ya controles tus perlas vete a la aplicación va hacia aplicación 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 tu preparación de la uña la aplicación todo es un conjunto para que puedas a tener una buena retención en cuestión en cuestión de tus uñas entonces practica practica bastante los deditos ayudan las manitas de práctica ayudan los tips ayudan si sólo quieres practicar en tips practican tips pégatelos esos tips enteros que van en en completamente pégatelos en la mano con la resina para pegar tips pégatelos completamente y y practica el área de cutícula esos después se despegan con agua tibia si lo pegas con la misma acetona que la misma acetona la misma resina que pegas tips obviamente no vas a preparar tu uña natural ni nada no 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 nada más así tal cual tu uña le das una limpiadita con alcohol y pegas el tip completo y practica el área el área de cutícula eso es lo que yo les puedo aconsejar mucha práctica mucha práctica mucha práctica porque esa es la práctica es lo que nos va a seguir avanzando al siguiente nivel y al siguiente nivel nivel en cuestión de las clientas las clientas van a llegar por añadidura cuando ustedes empiecen a practicar van a ir mejorando sus trabajos al otra cosa que yo les he dicho muchas veces nos quedamos con que es que hay es que a mí no me gusta esta plataforma es que a mí no me gusta la otra plataforma es que yo no soy de redes sociales pero en la actualidad chicas ya estamos en una era de que las redes sociales te ayudan pero como no tienen una idea a mí me han llegado a contactar clientes por medio de las redes sociales por medio de mi de ya iba a mencionar pues si de mi instagram es que les digo que las plataformas andan como que muy muy sensibles y no quieren que menciones ciertas plataformas pero bueno me han llegado a contactar ahí mira que te que te vi en instagram y en qué área está cerca de aquí donde yo vivo quiero una cita y esto entonces yo los lo que les aconsejo es que también exploten a lo máximo las redes sociales hagan trabajos publiquen los publiquen los publiquen los publiquen los tengan tarjetitas hechas tráiganlas con ustedes háganse sus uñas si alguien les pregunta pues yo misma me las aplico aquí está mi tarjeta eso ustedes ustedes tienen que ser su mismo promotor de su negocio ustedes al comienzo van a ser el promotor de su negocio cuando lleguen a tener una dos tres clientas esa esa clienta con una que tengan esa clienta va a ser el promotor de tu negocio junto contigo cuando se añada otra clienta esas dos clientas y tú van a ser el promotor así hasta que lleguen más clientas y más clientas y más clientas y tú te vas a dar cuenta de que ellas se van a encargar de promover tu negocio porque porque van a ver sus sueños y le van a preguntar dónde te las hiciste dónde vas o mira yo voy a tal lado me hago mis uñas si quieres ir te la recomiendo y se va pasando de boca en boca de boca en boca y te van a llegar clientas eso fue lo que me sucedió a mí chicas y eso es lo que le ha sucedido a muchísimas muchísimas colegas que yo conozco esa es la manera pero yo también siempre les digo traigan sus uñas arregladas traigan sus uñas arregladas qué pasa de que imagínense que luego uno dice ah yo me dedico a hacer uñas y te dicen a ver tus uñas y que diga a no es que no me las hago así como que ok por ejemplo hay muchas personas que somos así yo soy de ese tipo de personas de que si me dices ah es que fíjate que yo me dedico a hacer cabello y yo a ver tu cabello ok eso habla mucho de nosotros entonces así como yo hay muchas personas allá afuera que te van a decir entonces tienen que ustedes tener sus uñas arregladas no les quiero no les voy a decir que o con eso no le estoy tratando de decir que tengan que traer uñas largas y muchas cosas no uñas cortitas hasta un gel semi permanente bien aplicado en sus uñas naturales bonitas cortitas no hace falta que usen uñas largas si son de uñas largas pues qué bueno porque en la uña larga se pueden hacer más cosas verdad pero todo va a depender de lo que ustedes quieran llevar pero lleven algo lleven sus uñas arregladas es otro consejo que yo se los puedo dar bastante miren chicas aquí estoy haciendo el french voy a estar haciendo el french en gel blanco el gel blanco es el 045 de vivir y por cierto para las chicas también que me han preguntado ahorita tienen el especial de compra una colección y llévate una colección gratis así que si quieren aprovechar vayan a la página de vivir y pur y aprovechen tienen ya sea que te compres una colección de geles o una colección de acrílicos en la compra de una te dan una gratis aprovechen porque eso estuvo bueno yo lo aproveché la vez pasada y así fue que me compré dos colecciones de geles y obtuve dos gratis échenle ahí les paso el dato yo siempre les he dicho cuando ustedes quieran algún producto de la compañía que ustedes quieran siempre chequen los especiales los especiales cuando ellos ponen especiales ahí tienen que aprovechar aprovechan 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 y bueno pues aquí voy a estar aplicando el gel lo curo en lámpara a 60 segundos cuando sale voy a aplicar una segunda capa y en la curó en lámpara ya vieron que eche el gel azul en acetona lo mezclé y lo puse en mi aerógrafo el vídeo yo sé que va un poquito rapidito para que no se me hiciera tan largo vamos a estar utilizando el aerógrafo para ponerle el azul en estas uñas para que se vea como un difuminado y le voy a hacer tres pasadas con el aerógrafo porque queremos un azulito que sea un poquito intenso que se note voy a estar haciéndole unas florecitas hay no recuerdo el nombre de estas flores ahorita se me fue el nombre pero mi clienta traía el diseño de estos de estas dos dos uñas que estoy haciendo dos sets y me dices que no sé me gusta este pero también me gusta este y yo se lo dije así le digo pues fácil rápido le digo en una te hago el azul y en la otra te hago el rosa y me dice ah sí hágalo me dice sí 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 voy a estar como usted de una mano un diseño y en otra mano otro diseño hágalo y pues así lo hicimos aquí pueden ver que yo con los pigmentos estoy así como sale el gel de lámpara aprovecho esa capa de inhibición que trae el gel y pego el color del pigmento miren con una brocha me ayudo empiezo a ponerle el pigmento le echamos un color y en punta va a llevar este otro rosita son dos tonalidades después ya nada más sacudo y ponemos el brillo voy a ponerle en mate una capa de mate tanto a esta mano como a la otra después de que le pongo el aerógrafo le voy a poner gel mate acabado mate y encima del mate vamos a hacer el diseño de las florecitas miren aquí vengo y le pongo la tercera la tercera capa y con el aerógrafo pues cuando son capas de gel como aplicación una tercera si queda muy grueso pero cuando es con el aerógrafo no porque el aerógrafo es como es como si le estuviéramos soplando queda muy muy delgadito no pasa nada si le pones una tercera tercera aplicación con el aerógrafo limpio bien antes de meter a curar porque pues luego con el aerógrafo si salpica un poquito alrededor entonces me gusta limpiar bien con acetona ya le puse el mate y ahora las tintas de las tintas para hacer marmoleado le pongo tinta blanca y con mi pincel y acetona empiezo a difuminar la tinta por eso es que le puse acabado mate chicas por eso le puse el gel mate porque iba a trabajar con la tinta y con acetona y si yo toco la acetona el gel aunque esté curado en lámparas y se va a empezar a botar así que por eso es que si decidí ponerle el acabado mate aquí vengo y hago ese difuminado ella se iba a ir a la playa ya se iba de vacaciones a la playa por aquí cerca igual en cerca de Miami entonces quería algo así como de playa de verano de para ya cerrar verano y ya comenzar otros diseños entonces fue lo que le realizamos así ese tono azul el marmoleado luego las florecitas que vienen estas florecitas no les voy a decir que me quedan súper súper hermosas pero bueno se hace se hace lo mejor que se puede no y es que aparte no es de que me las pidan mucho fíjense que esas flores a mí no me las pidieron mucho fueron con todas las veces que me las estuvieron pidiendo entonces no tengo esa práctica también pero quedaron bonitas quedaron bonitas así que estas florecitas vamos a estar haciendo en todas las uñitas tanto de esta mano como de la otra mano ya le coloco lo que viene siendo el brillo y es todo ahí ya no le ponemos nada más porque ya tiene suficiente con el diseño todo el marmoleado y todo el rollo y pues ahí van a ver el resultado final les agradezco de antemano que me hayan acompañado en este video no olviden seguirme en mis redes sociales me encuentran en todas las plataformas instagram facebook tiktok y aquí pues en mi canal de uñas de antemano gracias por estar aquí no olviden darle su like de comentar de compartir que eso también me ayuda mucho a mí a seguir aquí en la plataforma cuídense mucho que Dios me los acompañe me los bendiga donde quiera que vayan y nos estamos viendo en un próximo video así que ya vienen los diseños de otoño bueno yo ya me hice como dos diseños de otoño ahí tengo los videos para subírselos las que me siguen en instagram en facebook en tiktok ya van más adelantadas porque ya pueden ver los diseños que he traído así que ya hasta de halloween me hice con eso les digo todo pero bueno yo sé que voy a atrasar un poquito aquí pero aquí andamos aquí andamos muchísimas gracias por estar aquí cuídense y nos vemos hasta la próxima bye